La morería, la sigo viendo en mi copa de champán Y me confiesa que me quiere todavía Siento sus labios del filo de la copa Imaginando esos que ayer me pedía Grito por ella, por España, por Europa Por el amor, por la salud y la alegría Ay, qué burbujea, me sube hacia arriba Cuando yo me responde, ella me mira Ay, qué burbujea, me sube, me sube Ay, qué barba, venga, que escorre a las nubes Ay, qué burbujea, me sube hacia arriba Cuando yo me responde, ella me mira Ay, qué burbujea, me sube hacia arriba Ay, qué barba, venga, que escorre a las nubes Ay, qué barba, venga, que barba, venga, que barba, venga, que barba, venga, 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 v ¡Gracias!